A continuación voy a explicar cómo un déficit en la absorción de la carga puede condicionar que exista una inhibición en la activación de ambos glúteos medios y por consiguiente exista un exceso de carga a nivel de las rodillas por la falta de absorción en la oblicuidad pélvica. Lo que tenemos es una triatleta joven que en este test se está realizando una velocidad de casi 16 km por hora. La velocidad corresponde a su 90% del volumen aeródico máximo establecido previamente en un test de esfuerzo. Lo que podemos ver en el vídeo de arriba es que la triatleta presenta una zancada bastante amplia, bastante larga en longitud, concretamente de 3,10 metros. A una cadencia ligeramente baja de 167,5 con un ciclo de zancada también ligeramente alto de 0,72 segundos. Y eso es debido a que a una cadencia relativamente baja y una zancada tan alta es necesario mantener un ciclo de zancada también elevado. Y con un buen índice de simetría a partir de la acelerometría en el componente vertical respecto a sus zancadas derecha e izquierda casi del 99%. Bueno, pues lo que podemos observar en el vídeo es que en cada uno de los contactos y respuestas a la carga de derecha a izquierda, voy a ralentizarlo con el vídeo. Por ejemplo, en el caso del contacto del pie izquierdo, lo que podemos observar es una falta en la oblicuidad de la hemipelvis izquierda. Y por consiguiente, esa falta de oblicuidad, lo que está llevando, estoy hablando exactamente de esta zona de aquí, esta falta de oblicuidad, porque aquí lo que deberíamos encontrar es que esta hemipelvis debería absorber y debería subir para absorber la carga. Uno lo hace como tal, pero por consiguiente lo que sí que hace es rotar en exceso para poder absorber ese impacto, porque no se realiza en oblicuidad. Lo mismo sucede cuando realiza contacto con su pie derecho. Esa falta de oblicuidad condiciona a que esa pelvis rote en exceso. ¿Y cómo sabemos que rota en exceso? Pues sabemos que rota en exceso porque lo vemos en el vídeo, pero también lo podemos observar gráficamente en las dos gráficas de arriba. Aquí podemos observar el componente de rotación pélvica, de forma repetida en el vídeo. Pero si analizamos las gráficas de aquí arriba, voy aquí a colocar a través de este círculo para que puedan observar qué es lo que sucede con esta pelvis. En estas dos gráficas, la banda que vemos de fondo, la banda gris, corresponde a la banda normativa de la cinemática de la pelvis. Es decir, si tenemos representado en esta gráfica que esto corresponde a la zancada izquierda, el inicio de la flecha correspondería al contacto inicial y el fin de la flecha correspondería a, de nuevo, que el pie izquierdo contacta de nuevo con el suelo, con lo cual se computaría una zancada. De modo que tendríamos una zona muy crítica que sería desde el contacto inicial hasta aquí, que sería el instante en el que se despega, en este caso, el pie izquierdo. Si nos vamos al vídeo, lo voy a representar en el vídeo, seleccionamos el pie izquierdo, aquí tendríamos el contacto inicial. Este contacto inicial correspondería exactamente con el inicio de la grafina. De modo que esta fase comprendería hasta este instante, hasta que se produce el despegue del pie, que correspondería a este punto de aquí. ¿De acuerdo? De modo que aquí lo que tendríamos sería esta zona, que desde el contacto inicial hasta esta línea que ven aquí vertical, que se corresponde al despegue del pie, correspondería a esta parte de aquí, de la zancada izquierda. Entonces, esa es la zona más crítica y la zona más lesiva durante la carrera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que podemos observar es que la pelvis, como veíamos, cuando realiza el contacto inicial, vuelvo otra vez al vídeo, y estoy en la zancada izquierda, vamos al contacto del pie izquierdo, aquí contactaría el pie izquierdo, esto ya va en este vídeo, lo voy a colocar con este círculo, contacta, con lo cual la pelvis rota externamente, que es lo que podemos observar justamente aquí, perdón, justamente aquí, esos picos, cada línea de color es cada cárcel que ha hecho durante los cinco minutos que ha durado el registro. Con lo cual lo que podemos observar es ese componente de rotación externa en cuanto a la pelvis, que es lo mismo que sucede cuando contacta con la pierna derecha. Entonces, esto, ¿qué consecuencias puede llevar? Y más que consecuencias, ¿a qué puede ser debido ese exceso de rotación pélvica? El componente de rotación pélvica durante la carrera está condicionada a la longitud de la zancada, con lo cual, para mantener una carrera desde el punto de vista biomecánico correcto, es necesario que la pelvis rote sobre el componente transversal. De modo que, a medida que la zancada es más amplia, como estamos viendo en el vídeo de arriba, a medida que la zancada es amplia, es necesario que la pelvis rote para que se puedan dar esas zancadas excesivamente elevadas. Esto sucede cuando se quiere mantener una velocidad elevada, como es el caso, pero se quiere mantener con una forma de correr en la que las zancadas son excesivamente largas y la cadencia es también ligeramente baja. Esto lo que va a llevar es a que el componente de oblicuidad y amortiguación de la pelvis deje de funcionar como tal, como es el caso de esta triatleta. Otra de las consecuencias que puede llevar este tipo de carrera y este problema en el exceso de rotación pélvica, muchas veces es la falta de activación a nivel del glúteo medio. Aquí tenéis dos gráficas de electromigrafía, en las gráficas inferiores, que corresponden al glúteo medio izquierdo y al glúteo medio derecho. Y la forma de interpretar esta gráfica sería, por un lado, que tenemos un porcentaje de activación total de todos los ciclos de zancada que el sistema ha analizado. Por ejemplo, el glúteo medio izquierdo se activa en torno a un 11% y el derecho en torno a un 10%. Pero esta información no sería suficiente. También necesitaríamos saber cuándo se produce la activación del glúteo medio durante la carrera. Si observáis aquí debajo, en la zona gris, que la voy a representar en rojo también, las flechitas rojas, esto corresponde a lo que se denomina timing muscular. Y el timing muscular significa el on-off, cuando el músculo se activa y cuando el músculo se desactiva. Por ejemplo, aquí, al inicio de esta flechita, la voy a dibujar, sería el on, debería empezar a se activar el glúteo medio y aquí debería desactivarse el glúteo medio. Y como podemos ver en la imagen, pues en esta zona, por ejemplo, a ver si la puedo representar de alguna forma, en este punto en concreto, pues el glúteo medio se activa muy poquito, sin embargo, aquí se ha activado mucho. Quizá el aspecto más crítico de la activación del glúteo medio o no durante la carrera va a venir especialmente en la respuesta a la carga. En el vídeo de arriba, en el vídeo de arriba la voy a representar donde el glúteo medio debería tener un papel relativamente importante. El glúteo medio debería empezar a activarse justo aquí, concretamente, si lo vemos en la gráfica de abajo, correspondería a la fase final de vuelo. Hay un inicio de la activación del glúteo medio. Y, en definitiva, es una fase preparatoria para que una vez contacte, vendríamos el inicio de la gráfica, el glúteo medio necesitaría estar activado para algo muy importante como es la respuesta a la carga. Porque en esta fase, concretamente aquí, la voy a marcar con una flecha, que se produce la fase media del apoyo, concretamente aquí, la absorción de la carga es relativamente alta, dependiendo de la velocidad y el peso del corredor y también de la técnica que se esté empleando para correr. Entonces, ¿qué es lo que observamos en la gráfica de la electromigrafía? Pues que el glúteo medio, derecho e izquierdo, donde debería tener una buena activación, esa activación no sucede. Sí que sucede en la fase de preactivación, en la fase final de vuelo, pero no se activa cuando se debería seguir activado para conseguir que esa pelvis amortiguara y conseguir que esa pelvis trabajase en oblicuidad y no trabajase con un exceso de rotación pélvica. Con lo cual, todo esto aquí va a llevar, durante la carrera, pues va a llevar a problemas de lesiones por sobreuso muy relacionadas con la falta de absorción. Si la pelvis en oblicuidad no absorbe la carga, no absorbe el impacto, otras estructuras de miro inferior van a tener que hacerlo. Bien a nivel de las rodillas, bien a nivel de los pebillos, en el caso de esta pieleta, ese exceso de carga sucede más bien a nivel de las rodillas.